¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Alejandra Aguayo. Gracias por estar, como siempre, con nosotros en las noticias de las 5 de la tarde. Estamos en vivo en Foro TV y vamos con toda la información porque por segunda vez en este año se activó la alerta sísmica aquí en la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Esta vez fue por este sismo magnitud 4.8 con epicentro a 6 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, ocurrido a las 13.53 minutos, tiempo del centro de México. Aquí en la capital del país se activaron los protocolos, se desalojaron los edificios públicos y privados de las 16 alcaldías, 5 helicópteros del agrupamiento Cóndores realizaron sobrevuelos sin que se reportaran afectaciones. Desafortunadamente, sin afectaciones, después de realizar los recorridos, las revisiones de las instalaciones, se reportó saldo blanco. Y en entrevista aquí para nosotros en Foro TV, Víctor Hugo Espino, la jefe del grupo de análisis del Servicio Sismológico Nacional, aseguró que el sismo de esta tarde posiblemente se trató de una réplica de lo ocurrido en esta misma región el 19 de septiembre del año pasado. En la misma región en donde ocurrió el 19 de septiembre del año pasado en la región de Acapulco, se podría considerar todavía como una réplica de las últimas réplicas, esperemos, de ese sismo. En realidad fue un sismo moderado de magnitud 4.8, pero que seguramente lo sintieron con gran intensidad en la región de Coyuca, en la región de Acapulco. Y el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón, aseguró que el sistema de alerta funcionó correctamente. Explicó por qué sonaron los altavoces, a pesar de tratarse de un sismo ligero. La activación de la alerta sísmica no depende de una magnitud. Recuerden que la magnitud de los sismos no se calcula de manera inmediata en el momento en el que está ocurriendo el sismo, por pocos minutos. El auditorio seguramente tendrá presente que en muchas ocasiones, minutos después, incluso a veces una hora después o algo así, de la ocurrencia del sismo sigue habiendo rectificaciones de la magnitud. Ya, 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 sí. No se puede hacer de manera inmediata. Y la lógica de la alerta sísmica no es aproximar la magnitud solamente, sino la capacidad destructiva del sismo. Entonces se toman en consideración varias cosas. La aceleración con la que los sensores están tensando, pero también la profundidad a la que se encuentra y la distancia del epicentro a los núcleos urbanos. Entonces no es la magnitud aproximada el único criterio que se toma y por eso puede ocurrir situaciones como esta. Autoridades de Guerrero reportaron saldo blanco también afortunadamente tras este sismo magnitud 4.8. Durante una revisión desalojaron inmuebles, desalojaron comercios sin que se informaran incidentes. La actividad turística del puerto de Acapulco transcurre de manera normal y en Chiapas también se activaron los protocolos de monitoreo en los 124 municipios del estado y bueno, hasta el momento no hay reporte de daños. En Oaxaca, este sismo fue prácticamente imperceptible, al igual que en la Ciudad de México. Tras un monitoreo no se reportaron incidentes. Tras un monitoreo no se reportaron incidentes. Gracias.